Está todo bien. ¿Ah, no? Está todo bien. ¿Cómo? Dice cosas que, bueno, que estoy analizando. Por ejemplo, que según ella, Luis Francini tendría acceso a los secretos de mi padre. Luis Francini, ¿se murió? O sea, evidentemente ella está mal. Son alucinaciones de ella. Está mal la señora. Está mal. No, 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 no hay que perder tiempo. Te pido un gran favor, ocupate de mi madre. Sí, señor. No, perdón. ¿Por qué no? Bueno, para eso está Julio, creo. Yo te pido a ti que te ocupes de mi madre. ¿Puede ser? Por supuesto, señor. Disculpe. Servicio. ¿A dónde vas? Salgo. ¿Estás bien? Anoche también tuviste que salir. ¿A dónde fuiste? Está Tobías. No es momento para escenas, por favor. Nunca es momento. ¿A dónde fuiste, Martín? ¿O querés que te lo diga yo? Te escucho. ¿A dónde fui? A ver esa cartonera. Romina. Yo te pedí que te saques a esa mujer de la cabeza. Yo te pedí algo y no me lo estás cumpliendo. Y eso me está lastimando, Martín. ¿Para qué nos comprometimos? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me haces todo esto? Por favor, Martín. Decime algo, decime algo, decime algo. Mentime, decime algo. Tobías. Perdón, señora. Cuídala. Martín. Martín. Martín.